Con esta familia de apicultores, Manu Brea, en directo hasta la Sierra de Gata, hasta Torre de Don Miguel, un oficio antiquísimo que sigue manteniendo ahí, a la antigua salsa. Antes hablábamos de alergias, buenas tardes de nuevo compañeros, y estamos viendo un bicho que para los alérgicos sí que puede ser realmente perjudicial. Sí, eso sí, ya lo he dicho. Directamente, si alguien es alérgico a la picada de la abeja, se puede morir. Así, así, ya es duro decirlo, pero es así compañeros, pero sin embargo, mira, enfoca aquí. Aquí vemos a Mari Ibel, ella se ha dedicado al tema de la miel toda la vida. De hecho, aquí en Torre de Don Miguel la conocen como la de la miel. Y mira cómo va la tía, ¿eh? Abrazos descubiertos y la máscara. Yo que soy un cobarde me he puesto esta pantalla y aún así no las tengo atrás conmigo. Y mira, ella manejando las abejas así toda la vida, como se hacía antiguamente. Sí, antiguamente llevábamos muy malos apaños, llevábamos a lo mejor el pantalón, la careta que hacía mi madre, entonces nos picaban mucho y entonces más o menos creo que estamos inmunizados y ya no nos afecta. Ahora ya las nuevas generaciones y la gente joven ya se ponen sus monos, sus caretas, sus guantes y ahora van más equipados. Pero antes no, ni la había y si existía no lo sabemos. Ya no valemos para nada, Mari Ibel. Es verdad, eso es verdad. Oye, lo que me parece muy curioso es esta colmena, bueno, es un corcho directamente. Sí, es un corcho, mi padre lo ha hecho toda la vida, en la sur de esto la gente era colmenera, era una tierra sin tierra y la gente se dedicaba a la colmena y entonces lo hacían, porque allí había mucho también alcornoque, sacaban el alcornoque y hacían el corcho, después de hacer el corcho, pues la miel enseguida y era una manera de subsistir. Además aquí tenemos, aparte de esas florecillas con las que ellas descrojan el polen y hacen la miel también, oye, ahí vemos los cerezos que hay por aquí, ellas también liban el azúcar de la fruta. Sí, sí, liban el azúcar de la fruta, ellas de la fruta, cuando llueve o cualquier daño que se le hace a la fruta, van y chupan eso, lo llamamos que la mela de la fruta y haz la miel de la fruta también. ¡Más rica! Sí, las mieles buenas. Tiene más sabores. La mierda, aquí la de la sierra de Gata es de las mejores mieles del mundo. Vamos a ver que de momento este corcho no podemos abrirlo para enseñaros el interior, ¿por qué, Maribel? Explícalo. Porque es un corcho nuevo, se ha sacado hace como mes, está haciendo las crías, se coge de otro corcho una reina con unas cuantas de abejas y se meten en ese corcho. Y entonces ahora tiene que hacer las crías, hacer unas cuantas colmenas y después ya a los 15, 20 días empieza ya a hacer miel. Entonces no se puede tocar ese tiempo. Ahí tenemos, por ejemplo, preparado otro corcho. Ahí tenemos preparado otro corcho. Y aquí tenemos a la izquierda, pues uno que está vacío, no sé si será nuevo o será viejo, pero aquí por un poco para ver el interior. Sí, para ver el interior, pues cómo funciona. Vente, Maribel, quítalo. Sí, lo va a explicar mi hermano. Para Jesús también, su hermano. A ver, Jesús, ¿cómo es esto? Bueno, pues tengo un corcho nuevo que no se ha usado todavía. Este no está hecho de canuto entero, pero nosotros lo tenemos de canuto entero. Se le meten los juicios. ¿Los juicios? ¿Qué son los juicios? A ver. Los juicios son estos palos. A ver. Este no tiene hecha petinera, vamos, vamos a hacer como si fuera esta. Vale. Primero siempre hay que poner el atravesado de la petinera. A ver, se meten así, es donde van haciéndolo. Este es muy grande, se va buscando el que valga, claro. Sí. Porque estos son todos y otros se van atravesando. Estamos cruzando los palos. ¿Y para qué sirven esos palos exactamente? Porque ya van formando aquí la colmena de arriba hacia abajo. Ajá. Van por arriba, empiezan aquí arriba. Vamos a quitar, cuando se va a caer la miel, hay que quitarle la tapadera. Y aquí te encuentran los juicios, todo aquí cubierto de miel, colgando hacia abajo, pues están los juicios, ¿no? Ajá. ¿Cuánto podemos sacar de un corcho de estos? ¿Cuántos kilos de miel se puede sacar? Solo de uno. Entre 12 y 15 kilos. Anda, pues es bastante miel. Sí, sí, en un año es bastante miel, está bien. Claro, porque nosotros estamos acostumbrados a las colmenas convencionales, bueno, modernas. Ahí, claro, tienes que reducirle, tienes que quitarle el peso de la propia colmena, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí prácticamente todo el interior del corcho sería miel. Sí, el corcho de la colmena se llena. También la caja se llena de miel entera. O sea, que más o menos es diferente, es el envase diferente y la manera de sacar el enjambre cuando es lo más es igual. ¿Y a ti cuántas veces te han picado las abejas, Maribel? Pues millones de... Sin exagerar, ¿eh? Millones. Millones, millones. Yo me acuerdo que en mi comunión ya iba con dos picaduras de abejas porque estuve ayudándole a mi padre, que claro, cuando hay que hacer los enjambres, estuve ayudándole a mi padre y como no llevaba careta, y si la llevaba y no me la había puesto, pues las picaduras me vinieron. Muchas gracias, Maribel. Gente valiente, ya la veis. Fíjate, yo soy un mindundi y me he tenido que poner esta careta. Pero aquí estamos, celebrando en Torre de Domínguez, en la Sierra de Gata, el Día del Apicultor. Con estos bichos, oye, parece que no, pero son más inteligentes de lo que parece. Vamos a acercar a ver si no me pican y si me pican, pues lo grabamos en directo. Bueno, no te vas a picar, Manu. Y quieto, ¿eh? No enred, no enred, que luego te pasa lo que te pasa. Estate quieto, no te arrimes. Gracias, Manu. Gracias también a esta familia por enseñarnos este oficio de la apicultura pues de la forma más arcaica, más tradicional posible con esas colmenas de corcho.